Música Ejercicio 1 El objetivo de estos ejercicios es aprender a diferenciar muy bien los lados de los ángulos de un triángulo Iniciamos Los lados son segmentos a los cuales en este ejercicio se le pusieron nombres con letras mayúsculas en imprenda Entonces tenemos el lado A, el lado C y el lado B Los ángulos son las aberturas que quedan luego de la intersección de dos lados En la intersección tenemos el vértice y dicha intersección en este caso es del lado A con el lado B Entonces el lado A y el lado B forman el ángulo alfa El lado C y B forman el ángulo beta Y el lado A con el lado C forman el ángulo de 90 grados Ejercicio 2 En este ejercicio se siguen nombrando a los lados con letras mayúsculas de imprenda Mientras que a los ángulos con letras minúsculas de imprenda El objetivo es también familiarizarse con distintos tipos de notación Que se pueden encontrar en la gran variedad de bibliografía existente Entonces tenemos los lados A, B y C nuevamente Que serían estos segmentos que forman el triángulo Y los ángulos serían las aberturas formadas como consecuencia de la intersección de dos lados Entonces tenemos que el lado B y C forman el ángulo A El lado A y C forman el ángulo B Y los lados B y A forman el ángulo de 90 grados Punto 3 En este caso la anotación es la siguiente Para los lados se eligieron letras minúsculas de imprenda Entonces tenemos el lado O, el lado B y el lado Q Los ángulos serían entonces estas aberturas Que están con letras griegas nuevamente Delta y Epsilon Además del ángulo de 90 grados Ejemplo 4 En este tipo de anotación se les da nombre a los vértices del triángulo Que son las esquinas Y guiándonos con los nombres de los vértices Se establecen los nombres de los lados y los ángulos Por ejemplo, a este segmento Que tiene una distancia Desde el vértice J hasta el vértice K Le daremos el nombre de segmento JK Esta línea de arriba me indica que estamos hablando de un segmento Que comienza en el punto J y termina en el punto K Por eso ahí tenemos el lado JK Después tenemos el segmento KL Y finalmente el segmento JL Que lo tenemos ahí En cuanto a los ángulos Tenemos un ángulo Que se corresponde con el vértice J Entonces este ángulo se llamará ángulo J Y se indica poniendo un pequeño símbolo de un ángulo sobre la lente Aquí tendríamos entonces el ángulo L Y el ángulo de 90 grados sería el ángulo K Y es así como en la lista tenemos el ángulo J, K y L No nos olvidemos que el ángulo K es el que pide 90 grados En ejemplo 5 merece un análisis igual al del punto 4 Solo que aquí se usaron para nombrar a los vértices letras mayúculas de imprenda El análisis es exactamente el mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.